¿Qué pasó, señor Leo? Ah, escucha, usted tiene un testimonio importante. Por favor, compartí con nosotros. Muy importante, muy grande. Yo era una persona que no podía caminar. Y Vicky y la señora Rose me vinieron a ver porque creían que yo iba a trabajar con ellos. Y no, se dieron la sorpresa de que yo estaba tirada. Me paré con mucho trabajo, llorando por mis rodillas, que no las aguantaba. Y en ese rato, Vicky sacó la piedra y me empezó a sobar mis piernas. Sobármela, sobrármela, echó a caminar sin bastón porque yo andaba con bastón. No pude caminar así despacito, muy despacito. Me volvió a sentar y me empezó a tallar mis piernas. Y volví a empezar a caminar, fue cuando ya empecé a echar los pasos. Y luego me pusieron en la neón. Se fueron y a los tres días regresaron a volverme a sobar con la piedra. Y ya me encontraron a mí más tranquila con la sobada que me habían dado. Entonces ya yo empecé a caminar otra vez. Y a los cinco días regresaron de vuelta a hacerme otra vez, otra sobada. Cuando a los diez días que regresaron yo andaba por Estados Unidos. Con mis piernas ya mejor. Traeba un bastón para detenerme nada más, para no caerme. Pero mis piernas andaban trabajando. Y hasta ahorita yo estoy sana de mis piernas. Completamente sana. Puedo hacer sentadillas, puedo caminar para atrás, puedo caminar para un lado, puedo caminar para el otro. Y yo estoy bien. Gracias a Dios y a la piedra. Ok. A todo lo que viene de ese producto. Ok. Lo estoy yo utilizando. Hasta la fecha traigo mis parches puestos. Y mi piedra colgando en el pescocho. Ahorita se la presté a una amiga porque van a hacer una demostración. Pero gracias. Ok. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Romero Hernández. Soy de Tuzpan, Veracruz. Ok. Y ahí aquí estoy trabajando. Y ya tengo bastante gente ya dentro de él. Toda la gente que usted vio en la reunión, toda depende casi de mí. Ah. Gracias a Dios. Ok. Mucha felicitación a Donia María. Cuídese. Espera a ustedes cada día mejor, mejor. Ah, claro que sí. Voy a esperar mucho más mejor porque me siento potente. A pesar de mis años, yo me siento bien. Como muchacha. Ah, sí. Como una muchachita. Ha, 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 ha.